Bueno, estamos imprimiendo cartulina triplex 350 gramos, formato 82 x 60, pantone 307. La tirada es, no sé si lo dije antes, pero es de 300 pliegos. La tirada es, no sé si lo dije antes. Vamos a remover un poco la tinta para que no se duerma la tinta. Ahí está, pantone 307. Después esto se va a barnizar y se troquela con unas cajas autoarmeables. Vamos a remover un poco la tinta.